Con el objetivo de llevar desarrollo integral a las comunidades ubicadas en el departamento de Petén, se conoció la hoja de ruta, siendo esta una herramienta que se compone de tres fases, que se cumplirán en cinco ejes temáticos, para ayudar en las áreas protegidas de la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón en dicho departamento. Los aspectos principales de la propuesta son reconocer, asegurar y garantizar la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, como comunidades multiculturales incorporándolas al desarrollo de la Nación. El Estado se compromete a garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra mediante la adjudicación, registro y otorgamiento de títulos de seguridad colectiva. Plantean cinco ejes o áreas clave, siendo estas las siguientes. Desarrollo integral y sostenible, ambiente sano y diversidad geológica, seguridad en la tierra y permanencia perpetua, seguridad de las comunidades y de las personas, reacertamiento de las comunidades desalentadas. El alcalde de San Andrés Petén, Milton Saúl Méndez, indicó que se trabajará de forma conjunta entre el gobierno, la municipalidad y las comunidades. A los resultados que nuestros recursos nos pueden ayudar, haciendo uso de ellos de una manera sostenible y sustentable. Respetar las decisiones compartidas, reorientar la inversión pública hacia el bienestar, el desarrollo integral de las comunidades indígenas, mitigar la criminalización de las protestas sociales, denunciar penalmente a aquellos agentes económicos privados que dañan los bienes naturales, áreas protegidas y que han sometido a nuestra población en la extrema pobreza y la miseria. Con el resultado de la reunión, se quedó instalada la Mesa Política Interinstitucional de Alto Nivel para la Atención y Seguimiento de la Confectividad Social en los Parques Nacionales. Para DCA TV informó Noe Pérez.